a un congreso regional que se va a llevar a cabo entre 20 a 25, más o menos esa es la fecha, en Tobobis. Entonces, cada comunidad saque su comisión, ya Guacamayo, Cayo Paloma está sacando, Tobobis ya tiene, y vamos a sacar en otras comunidades para que, en Cusapín ya cree que está al mando del profesor Palacio, para ir a Tobobis en este congreso, solicitar al congreso regional anulación de ese proyecto que estamos hablando sobre el turismo. Ya todo aquí, ya mucha gente sabe cuál es mi posición ante ese turismo que está trayendo el señor alcalde. No tengo miedo ni temor de decir eso ante nadie porque eso es así. El turismo de Panabocas que está trayendo el señor alcalde y ese grupito es turismo de Benicio Robinson, de Proyecto Panabocas, lo está liderizando el hermano Rolando Robinson. No hay, eso no hay mentira, eso está así. La concesión de dónde, dónde, todo el distrito completo, Tobor y Kenani, todo el punto estratégico hasta Río Caña y Escudo de Veragua. Ese es el punto estratégico de ese Panabocas. ¿Quién es Panabocas? Es la empresa de Benicio Robinson. Tiene la mira a la costa del distrito de Cusapín porque lo vio viable para el turismo. Entonces, es una empresa dueño, amo de Changuinola, Almirante, Boca Isla, Chiriqui Grande. Ahora, como vio el distrito de Cusapín libre, también quiere apoderarse y que traen turismo para el desarrollo del distrito de Cusapín. Esto tiene consecuencias. Muy bien. Ahora, sobre el escudo de Veragua. El escudo de Veragua es, de acuerdo a nuestras leyes, es un escudo que nadie puede apropiarse o privatizarlo. Es un bien común, de acuerdo a nuestras leyes, de acuerdo a la Constitución. La ley 10 habla sobre el escudo de Veragua, que no dice el patrimonio, pero sí está agregado en nuestra ley. Está agregada en otras leyes, la ley 11. El que sabe, conoce la ley 11, ahí está. Y quiénes pueden desarrollar el turismo, tanto el escudo en el área de la costa, distrito de Cusapín, por todo el traído de la costa. ¿Quiénes pueden desarrollar? La ley no me dice que tenemos que ceder, tenemos que ceder, tenemos que ceder, tenemos que darle a personas extrañas, a una empresa. La ley no me está señalando eso. La ley señala que nosotros, en OVE, el grupo organizado y municipios pueden organizar al pueblo en OVE para llevar a cabo el turismo en el área de nosotros. Eso es lo que dice la ley, y entre otras leyes también. Entonces, yo no sé si nosotros, las autoridades tradicionales, están pasando encima o están tomando decisiones que no corresponden o están tramitando su función, vamos a decirlo así también. Entonces, estaríamos cayendo en un error. Pero yo creo que hasta el momento esta nueva administración, liderizada por la cacique, hemos estado coordinando conjunto, hemos estado juntos en toda la distancia, tiempo que llevamos y hemos estado coordinando. Así que nosotros hasta el momento no hemos firmado y hasta el momento ninguna empresa, tanto la cacique general como regional y locales, no hemos firmado ningún acuerdo con ninguna empresa hasta el momento. Nos mantenemos ahí neutral, todo depende de acuerdo a las leyes. Entonces, nosotros podemos representar y firmar algún acuerdo que sabemos que es beneficio para la comunidad. De no ser así, no podemos hacer nada. Que la ley es clarito. Entonces, lo invito nuevamente para ese congreso, Nacho, usted que es transportista, para decirle no al congreso regional que se vaya a cabo. No, 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 no.